Hola, ¿cómo están ustedes? Yo acá en la Argentina, ya vi a mi padre, fue increíble, fue preciosísimo el encuentro. Estuvimos ocho horas charlando, muy emocionante. Es como si hicimos un cambiazo de la relación. Es como que después de resolver todo lo que resolvimos, ahora es como que solamente me queda el amor que le tengo y todos los años maravillosos que tuve con él mientras me criaba. Fue increíble estar con él. Mi papá tiene 87 años, es un tipo que tiene la energía de un tipo de 30, es una persona llena de entusiasmo. Su casa está súper alegre, llena de fotos nuestras, de sus hijas, de sus nietos, de mi mamá. Lo veo bien adaptado a vivir solo porque él es un hombre adaptable, que sabe vivir en lo que le toca vivir. Un tipo sabio, muy inteligente. Me di cuenta de todo lo que me dio en su vida, digamos como padre, todo lo que me crió, cómo me guió cuando era chica, todo lo que me dio. Lo que me hizo darme cuenta por qué. Yo nunca estuve conforme con nadie porque mi papá como padre fue un padre impresionante. Es decir, mis primeros 20 años de vida fueron algo que cualquier persona del mundo hubiese querido tener. Un papá totalmente dedicado a ser tu padre, comprometido a ser tu padre. Un papá que si yo lo necesitaba se iba a sentar conmigo las horas que yo necesitaba enfrente para procesar cualquier información, escuchándome con paciencia y ayudándome a pensar. Un papá que me besaba, me abrazaba, me alzaba upa, que cuando iba en el avión me tenía abrazada todo el viaje para que durmiera. Un papá súper inteligente, como de clases, así tipo Kung Fu, todo el día, que me entendía como era y que no me quería cambiar, me aceptaba como era. Y me ayudaba a tomar mis propias decisiones. Un papá que me enseñó la disciplina, yo era súper rebelde, no estudiaba nada, no hacía nada de lo que me pedían. Entonces él me llevaba con él al gimnasio, me llevaba con él a su oficina para hacerme estudiar. Me encarcelaba con él, pero en el encarcelamiento con él yo todo lo que aprendía era disciplina, voluntad, congruencia, responsabilidad. Entonces es lo que me di cuenta ayer mirándolo a mi papá, si lo miraba y digo, este hombre lo que me enseñó es el amor. Él me enseñó el amor porque él me amaba. Es decir, si hacía frío y él tenía calor, él no le importaba. Él ponía la calefacción para que nosotros estuviéramos bien. Si todas las noches se levantaba a las 4 de la mañana para taparnos, para que no tuviéramos frío, para ver que estuviéramos bien. Un papá que en mi cumpleaños iba de shopping conmigo y se sentaba afuera esperando que yo me probara toda la ropa y le decía, ¿te gusta esto, papi? ¿Te gusta cómo me queda esto? ¿Te queda bárbaro? Y él esperando 20 horas ahí hasta que yo me comprara lo que me quería comprar. Un padre que me defendía, que me defendía a muerte, que me proveía, que nunca le metió los cuernos a mi madre. No fue un buen marido porque yo no creo que le dio el amor que mi mamá necesitaba, pero mi mamá era también complicada y compleja, no tenía el vaso. Pero un padre, de verdad, por los primeros 20 años de mi vida, después fue diferente. Cuando ya fui creciendo las cosas se pusieron diferentes porque creo que él no sabía soltarme. Es decir, me crió tan bien para ser independiente que creo que no pudo soportar las consecuencias de eso. Es decir, que yo me hiciera de verdad una persona súper independiente. Cuando lo escucho hablar, me doy cuenta de dónde saqué todo lo que sé, todo lo que sé de mi vida. Hoy decido, se lo dije a mi hermana y se los digo a ustedes, decido poner atrás todo lo que no me gustó de la relación con mi padre y honrarlo y solamente ver lo que me gusta de él. Y solamente estar fijado en esa etapa en donde yo, cuando necesitaba un padre, lo tuve. Quedarme ahí, olvidarme de todo lo que pasó después. Y los invito a ustedes a trabajar sus relaciones con su papá. Porque yo pienso que el día que mi papá no esté, me voy a sentir bien de saber que pude hablar y trabajar las cosas con él al cien. Yo tuve una relación muy intensa con mi papá durante mi infancia, muy, muy intensa. Éramos muy compatibles y coordinados, es la verdad. Es decir, él fue un buen maestro y yo fui una muy buena alumna porque a mí yo necesitaba entender, saber. No era una persona que no tenía paciencia para escuchar o que no quería saber, yo quería entender. Entonces, era una hija que tenía una compatibilidad muy grande con mi padre. Aparte, numerológicamente, éramos un maestro uno del otro, pero a unos niveles impresionantes. Yo nunca había hecho mi numerología porque no me acordaba bien el año que había nacido, pero todos los números de espiritualidad los tengo con él. Y vinimos a ser padre e hija. Entonces, la verdad es que lo que hoy le pido a Dios es que todo esto que yo tuve la suerte de tener, ser un padre que se comprometió a ser mi padre, que tenía sabiduría, porque también él tuvo una madre que se ocupó de ser su madre, ¿ok? Si viene tres generaciones, que me dié la oportunidad de ayudar a todo el mundo que no tuvo ese padre, que no tuvo esa madre, darles la mano y criarlos para que se amen a sí mismos y generemos un mundo mejor. Entonces, habiéndoles dicho esto, quiero decirles que estoy en una etapa muy emocionante acá. Ahora voy a salir con mi hermano y con mi papá. Mi papá está feliz porque es como cuando éramos adolescentes salir con él. Este era el sueño de mi mamá, que estuviéramos todos juntos. Pero voy como en otra actitud, voy con la sensación de aceptación, de entendimiento y de ver solo lo bueno. Los invito a pensarlo.